¡Suena las señales horarias! ¡Comienza el partido! ¡Stayson corre por la banda! ¡Está solo! ¡Vamos, vamos! ¡Sale fuera! ¡Primera jugada de peludo! ¡Una nueva jugada de uno contra uno! ¡Hay falta! ¡Es clarísima! ¡El público se viene arriba! Bueno, este no. ¡Vaya entrada! ¡Otra tarjeta roja que se come el árbitro! ¡Vaya tijerita! ¡El ambiente es una auténtica locura! ¡Se tira al suelo! ¡Se ha tirado! ¡Está en el suelo pero no le han hecho nada ni le han tocado! ¡Y está perdiendo tiempo! ¡Sí! ¡Cuidado que ha salido de la nada! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Algo! 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 Los sábados, encuentros de película. Este sábado por la noche, Sylvester Stallone contra Jim Caviezel en AXN.